Sois hijos de los que asesinaron a los profetas. Qué curioso cómo la humanidad tiene esa capacidad, decía un filósofo, que el hombre es el único animal que torpieza con la misma piedra dos veces. Qué capacidad tenemos de repetir errores. A veces vemos la historia, vemos cómo es posible que hicieran estas cosas en la época de los nazis, o cómo es posible que hicieran estas cosas en el siglo XIX, y nosotros estamos haciendo lo mismo. De algún modo, de un modo más fino, de un modo más camuflado, cambiando el nombre de las cosas. A mí me hace gracia, interrupción voluntaria del embarazo, y no interrupción voluntaria del embarazo, se trata de matar a una criatura en el vientre de su madre. No, la ley de una muerte digna. Una muerte digna es la eutanasia, que es quitar a un ser humano también la vida, porque me parece que no puedo verle sufrir, y podré decir, no, que es para que lo sea. A veces es curioso cómo la humanidad siempre tiene esa tentación de, a los débiles, quitarlos de en medio, como apartarlos del escenario para que no molesten, y encima, con unos eufemismos, con unos nombres rimbombantes, tenemos que aprender del pasado para superar los errores. Y los grandes errores del pasado siempre han sido que la violencia no es la que tiene que arreglar las cosas, que solamente la justicia y el amor hacen posibles relaciones humanas, y que en la medida en que los fuertes aplasten a los débiles, nunca puede haber una paz duradera, nunca puede haber una convivencia ni pacífica, ni nada. Y por eso, todos tenemos errores reiterados, porque todos tenemos defectos, y es más, yo tengo mis defectos habituales, que por lo menos me doy cuenta de ellos, e intento que decir, Dios mío, cómo me encantaría superar esto. Pero además decir, cómo me gustaría superarme mis errores, no tener tan mal genio, no ser tan impaciente, no ser tan nervioso, no juzgar, no condenar. Bueno, bien, está bien que lo deseemos, pero Dios nos preguntaría, ¿y estás haciendo algo? Es como decir, cómo me gustaría que me tocara la lotería, y Dios te pregunte, ¿y has comprado el boleto? Y entonces, en este sentido, nosotros estamos llamados a no repetir errores siempre que de verdad pongamos los medios. Si tú quieres algo de verdad, un estudiante dice, quiero aprobar, digo, pues estudia. No, no, es que quiero aprobar sin estudiar, eso no existe. ¿Quiero cambiar? Pues efectivamente, si quieres superar tus errores habituales, ponte de verdad en serio. Pidele ayuda a Dios, pon los medios, consulta a lo mejor a algún sacerdote, le dé algún libro, pide ayuda, pero ponte en ello. Porque las cosas solas no se arreglan. Las cosas se arreglan cuando tú, de verdad, primero lo deseas, y además ese deseo se convierte en hechos de vida, se convierte en realidades. Y por eso, que no escuchemos esa réplica del Señor, ese reproche del Señor a los farcitos de los otros. Os quejáis, pero si hacéis lo mismo que vuestros padres, que asesinaron a los profetas, no os quejéis porque estáis haciendo lo mismo. Y siempre haréis lo mismo, a no ser que reconozcáis que estáis equivocados, que pidáis ayuda y que os pongáis en ello. Y por eso, ojalá, que nuestros errores, debilidades, reiterativos, no solamente queramos reconocerlos o salir de ellos, sino poner los medios para superarlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!